A las hollillas del río, lavabal, ropa rosita Ni el trabajo ni el lastido, marchitaban su carita De todo aquel caserío, ella era la más bonita Los campesinos cantaban cuando la veían venir Y su amor se disputaban, por ella podían morir Todos ellos adoraban, aquellas rosas de abril El tiempo así transcurría cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía De las mujeres hermosas Aquel día amaneció nublado en el firmamento Rosita al río bajó, llevando su cargamento Un hombre se le acercó, trayendo un mal pensamiento Rosita del alma mía, le decía aquel ranjero Como esperaba este día, pa' decir que te quiero Ahora tendrás que ser mío, o en el intento me muero Debajo de aquel encino, que en ese lugar creció Aquel pinche campesino, de rositas se burló Luego la he hecho al remolino Y el río se la llevó Que se le acercó, la casal de héroe bajó Si te lo acercó, la casal de héroe bajó Si te lo acercó, es un marco Si te lo acercó, ya sé que me muero Sabía lo acercó, ya sé que me muero